Una iniciativa de la Fundación Grano de Mostaza con un encuentro entre dos colaboradores muy cercanos del Papa el Padre Di Paola y el Padre Boquín que mediante la moderación del Rabino Bergman van a hacer una charla vinculada a los valores, a los principios a las actitudes del Papa Francisco en su vida cotidiana y bueno, me parece importante poder compartir estos momentos y poder compartir las experiencias de estos dos colaboradores de quien es hoy el Papa de todo el mundo Estamos organizando este evento que se llama Feliz Si Puedes Dar que es el mensaje solidario del Papa Francisco es un evento para las comunidades de Nordelta y sus alrededores la comunidad de Tigre la idea es dar a conocer el mensaje del Papa e instalar a la Fundación acá en esta zona fundación que tiene sus oficinas acá en Nordelta y que tiene programas en diversas provincias del país muy agradecidos con la Intendencia de Tigre, muy agradecidos con el Intendente Sergio Massa y muy agradecidos con Julio Zamora por haber venido a acompañarnos una fundación como esta que tiene una ayuda muy importante para estudiantes secundarios que los becan y les dan toda la colaboración y fundamentalmente también la transmisión de valores que va a significar esta charla que sirven para alimentar el alma y para tratar de generar conciencia de valores para toda la comunidad mensaje de concordia, de unión nacional del diálogo, de la necesidad de escuchar a nuestra comunidad en sus reclamos y darle las soluciones desde nuestro lugar que en este caso es la política ¡Gracias! ¡Gracias!